Tengo 500 años que no me subo en una cosa de estos Ay, se siente como libertad El parquecito está solo hoy La gente debe estar metida en los malls Porque el parque está solito Por lo general este está lleno de niños Y está prácticamente solo hoy Hasta las canchas Todo está solo Aquí estoy yo con mis zapatillas Chuchu, chuchu, chuchu Y bueno Mis zapatillas Este hermoso árbol que me acompaña Por ahí arriba anda un pájaro necio Ay, está tan lindo este árbol aquí Por ahí está el árbol Perdón, por ahí está el pájaro mirándome hace rato Y bueno, aquí está el tapete viejo que me traje para sentarme Un aloe que ya me tomé Estaba delicioso Mis lentes que ya no los voy a necesitar Porque viene un palo de agua Mi celular que no puede faltar Y bueno Aquí hay mucha soledad Pero es rico a veces, ¿sabes? Estar así Como que todo está tan tranquilo Como Volver a la tierra Volver a la tierra A lo que A lo que uno es Hacer cosas que Que te desestresen Que Que te quiten La ansiedad Que te hagan feliz Que te hagan sentir libres El espacio Cuando uno Llega a espacios Abiertos, bien grandes Uno se siente diferente Uno se siente libre Se siente renovado Ahí van unos perritos Unos Unos Hushpuppies También lindos Sí, como les decía A veces uno Necesita Regresar a lo básico Recuerden que El pasado no existe Ni el futuro tampoco Que lo único que existe Es el ahora Es el presente Es ahora En este momento Eso es lo único que existe Y si no utilizas El ahora Para relajarte Para hacer lo que te gusta Y para ser feliz Nunca lo harás Y vas a llenar tu mente De De recuerdos estresantes De preocupaciones De disgustos Y eso es lo que va a quedar En tus memorias Porque Si utilizas Cada presente Que tienes en tu vida Para hacer algo Que te relaja Para hacer algo Que te hace feliz Eso es lo que vas a tener Unas memorias llenas De lindos momentos De buenas decisiones Solo piensa en eso No pienses en más nada Pasamos Pasamos Utilizando el presente Para Para planificar un futuro Que cuando llega Es totalmente diferente Que cuando llega Tienen muchas variables Que cuando llega Se presentan Otras personas Y lo cambian Entonces Hemos perdido Nuestro presente Por esa razón Es bien importante Que estemos Conscientes De lo Que lo único Que tenemos Es el ahora Si en estos momentos Tú te paras Y le das un beso A tu hijo A tu madre A tu esposo A tu esposa Eso es lo que vas A guardar En tu corazón Y en tu mente Eso es lo que vas A juntar Y de esos recuerdos Es lo que se va a llenar Tu vida Y eso es lo que va a traer Posteriormente La felicidad El regocijo De haber hecho Bien las cosas De haber usado El tiempo Correctamente Y de haber Tomado buenas Decisiones ¿Qué traduce El ser humano Como buenas decisiones? Aquellas que causan Satisfacción Esas son las buenas Decisiones Las que causan Satisfacción No No son las que Más dinero Nos han hecho ganar Porque hay muchas personas Que han obtenido Muy buen dinero Con una decisión X Que han tomado Y ese dinero No los ha llevado A buenas cosas Posteriormente ¿Ves? Entonces Si ese dinero Posteriormente Nos distrae Y no nos deja Disfrutar El presente Porque estamos Pensando En lo que Vamos a hacer En algún momento Con ese dinero Entonces También estamos Perdiendo el presente O sea que Es relativo ¿Qué nos hace Sentirnos felices Que hemos tomado Buenas decisiones? Los recuerdos Los recuerdos Que nos traen Esos momentos En los que Tomamos una decisión Tomamos acción Tomamos acción Lo vivimos Y lo guardamos Entonces A vivir El presente A vivir El ahora A elegir A elegir Una actividad Que te haga Feliz Que te Haga sentir Paz Y que te Haga sentir Orgulloso Y agradecido Con la vida Elige Elige una acción Todos los días Que te lleve Hacia ese punto Y realízala En tu presente Realízala Ahora Y vas a ver Que muy pronto Te vas a sentir Como una persona Plena Y llena De buenos recuerdos Y muy sonriente Y feliz Amigos Gracias por compartir Este momento De reflexión Conmigo Si les gusta Este tipo De videos Por favor Les agradezco Que se suscriban Que me dejen Un like Que me digan En sus comentarios Que opinan A ver si seguimos Adelante Con este tema Gracias Bye bye